Grandes narradores chilenos Manuel Rojas Manuel Rojas fue un escritor autodidacta considerado uno de los mayores narradores de la literatura chilena debido tanto a su carácter innovador en términos técnicos como a su genuino retrato de la miseria y la marginalidad su obra posee claros tintes autobiográficos y se caracteriza por el gran desarrollo psicológico de sus personajes en términos formales se le reconoce como uno de los primeros narradores en renunciar al criollismo y en optar por la utilización de recursos literarios propios de la vanguardia en términos de contenido su valor radica en la representación de los excluidos y los postergados sus personajes solían ser pescadores ladrones, adolescentes, obreros, zapateros, revolucionarios, entre otros sus obras más destacadas son en primer lugar Hijo de ladrón Hijo de ladrón publicada en 1951 es considerada la mayor obra de Manuel Rojas así como una de las grandes novelas de la literatura chilena su importancia tiene que ver no solo con la aportación de las técnicas de la vanguardia narrativa de la época sino también con que constituye una profunda mirada crítica al Chile de la mitad del siglo XX el delincuente en segundo lugar el delincuente cuentos en 1929 Manuel Rojas publica su segundo libro de cuentos esta edición alcanza reconocimiento por parte de la crítica en este volumen en este volumen destacan los cuentos el delincuente y el vaso de leche que con el tiempo se han convertido en relatos clásicos de la literatura nacional en tercer lugar Lanchas en la bahía Lanchas en la bahía publicada en 1932 es la primera novela de Manuel Rojas ambientada en Valparaíso la novela relata la historia de un joven que se convierte en adulto a fuerza del trabajo duro en el puerto Lanchas en la bahía